Yo lo vi solo como un experimento para la Copa de Ciencias, pero luego me di cuenta que era como muy importante porque casualmente al mes pasado empezamos a ver lo del sonido. Entonces mis compañeros decían, pero como es una onda, está bien los dibujitos, pero como lo podemos ver o nuestra voz se ve como una onda. Hubo una mini feria de ciencias en la escuela y es el que yo presenté. Entonces se quedaron anonanados de ver cómo era la onda y cómo se podía ver diferentes tamaños de flamas. Mi experimento se llama el tubo de Rubens. El sonido es una perturbación en un medio y este se propaga por medio de ondas. Las ondas tienen diversas partes como la cresta, el nodo, el valle, la amplitud y la longitud de onda. Dicen que soy una nerd, pero yo no lo considero así, es como más una afición. Ellos, por ejemplo, se aficionan por el béisbol y le meten mucho interés, entonces es como mi afición a la ciencia, entonces le meto muchísimo interés. Todos los caminos tienen como un punto donde se unen, entonces los caballos tienen bastante ciencia de cómo piensan, cómo aprenden, cómo reaccionan. Y me puse a pensar, si la equinoterapia ayuda, ¿en qué otra cosa puede ayudar a los niños, aunque no tengan capacidades diferentes? Entonces investigué y encontré lo que era la formación asistida con caballos. Pero me pregunté que si era lo suficientemente útil. Me puse a pensar que podemos hacer como un análisis, tanto físico como psicológico, para ver al principio cómo empezaba y cómo terminaba después de unas sesiones trabajando con caballos. Actualmente estoy trabajando en mi proyecto de formación asistida con caballos. Es para ver si los caballos en realidad te ayudan y tú los ayudas a ellos. Bueno, yo lo que hago es la doma natural, que es como el trato al caballo de una forma más sensible. No como condicionándolos de que si no lo haces, te pego. Es como más dejarlo que decida. Y si no quiere decidir, enseñarle como el buen camino para que pueda decidir. Yo le digo a los niños de México que si tienen una idea, que no la tiren a la basura. O sea, que la sigan y la proyecten y que luchen hasta alcanzar su respuesta o su meta. Pues es... O sea, yo learía. Eso es...